Música Muy buenas a todos, desde HapnubiGamerDorado Nos encontramos en un nuevo video De la Encharted 4 Bueno, en el anterior capitulo ya por fin terminamos Todo lo del El puzzle ese gigante Que no terminaba nunca, que bueno Habréis visto Parte solo del video, porque lo había recortado Muchísimo, sobre todo el Tiempo en el que intentaba Realizarlo, intentaba hacerlo básicamente Y bueno, ahora viene lo del trofeo de los 30 segundos parados, así que vosotros Lo que veréis será directamente O un corte, o lo pondré a cámara Rápida para que lo veáis que es verdad Es ahora, ahora mismo, me tengo que quedar Quito 30 segundos Pues nada, ahí está Miedo escénico que es por el fallo Que hubo en el E3, este trofeo Me lo dijo Juli y Marcos, mi primo Marcos Venga Gracias, vale, o sea que si No me lo hubiesen dicho, pues no lo hubiese sabido, así que gracias A los dos Vamos a pasar Por aquí Estoy viendo a ver si se puede interactuar Con alguien, aunque ya he pasado por aquí antes En la dirección contraria En la dirección contraria Pero bueno Vale Vale, vale, vale No hay nadie más? No, vale, perfecto Pues nada, benditas granadas Lo que hacen Que vamos No sé si Si le tiran la granada Va a pasar algo No sé qué hacer Vamos a intentar rodear así un poco Vale, vale Vamos a rodear Vale, hay que tirar la granada Ahí sí o sí Vale Joder, cómo se mueve esta arma Vale, perfecto Fuera Ahí hay uno Vale Buenísima ya Vale Tengo que entrar Oh, shit Uy, que mata a Sully Uy, la hostia Que mata a Sully Ah, no, no, no Mata a Sully Me imagino que no podré matarle Pero vamos Vale, vale, vale Vamos a hacer así Vale Ahí, perfecto Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale Aquí hay un pibe Hostias Vale Vale, a ver, vale Buf, casi muero, eh Voy a cubrir aquí para recuperar vida Y ya estamos Y ya estamos Guay Pues nada Continuamos la marcha Madre mía El bicho este Que no se cansa de seguirme Ahí estamos Dentro del jet Uy, dentro Voy a decir jetpack Vale, eso porque Ok, vale Pues tenemos que ir hasta Uy, estos Tenemos que ir colina Uy, que me matan Tenemos que ir colina abajo Para llegar hasta la torre Esa que estábamos viendo antes Que la estaban destruyendo Que ahí es donde está Sam O estaba No sé si seguirá ahí Adiós El carro Madre mía Buf Madre mía Vale Qué buena, eh Qué bien conduzco Me va a matar Me va a matar Me ha matado, tío No Sé que lo he hecho fatal ¿Vale? Lo he hecho fatal Segunda oportunidad Esta es la buena ¿Vale? Esta es la buena Venga, vamos Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que coger Todos los atajos Como estos Para que no me dispare Y poder recuperar Vale Si no me choco Mejor Vale Si no me choco Repito, mejor Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vamos por aquí Ahora continuamos por ahí Perfecto Joder, tío ¿De verdad? Venga Venga, a ver si Esta vez me meto bien Tú, es que te dan un toque Y rebota el coche Vamos, como si fuese Una cama elástica, eh Vamos, vamos, vamos Madre mía La que estoy montando Aquí en un momento Pobre gente Que estoy destruyendo Todos sus Sus sitios Para vender La La fruta Y esas cosas ¿Sabes? Vale, vamos Vamos, vamos No sé si estoy yendo bien Por aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uy, la leche Tío, que ganas tiene Reyn De sacarnos del mapa Vale, ¿tú crees? Ahí vale Perfecto Sí, señor Vale, vale Vale, perfecto Perfecto Aún lleva la L A ver, yo creo que ya Hemos tenido que despistarles ¿No? ¿Qué va? Hostia, la casa Uy, la leche ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo por encima de las casas? Vale, hemos llegado Hemos llegado Hostia, chavala Que le están montando Hostia, la gente Que le está siguiendo Madre mía A ver, por el tubo Por el tubo Por el tubo Perfecto Perfecto De acuerdo Uff Caso me como el puente ese Vale, vale Hay que continuar Que Sam está En peligro No, vamos Está casi muerto ya A ver, a ver Uh, esto se acaba ¿Eh? Hostias Hostias Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube Que me como eso Sube que Hostia, chaval Sube, sube Madre mía Madre mía, chaval Sería buena idea Si me dejasen subir Así Como curiosidad ¿Sabes? Hostias ¿En serio Tengo que disparar A la gente Madre tú Que rápido explota Eso, ¿no? Ah, no me deja Joder Que difícil es Madre mía Madre mía A ver Vaya Tiro una granada A lo tonto A ver Que me está disparando No A ver Vamos a ver ¿Qué estás haciendo, tío? Y salgo volando No entiendo por qué En fin Es complicado Porque como estás En movimiento La mira Se te va Para todos Los lados Vale Ahí Estaba dando Un poco Solo Tengo cabeza Para el negocio Madre mía Vale Vale Ahí 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 Estamos Perfecto Vamos a ¿Qué me está disparando? Vale Vale Que explota el coche Vale, 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 vale Adiós Vamos, vamos, vamos Vale Vale, me parece que sé lo que tengo que hacer Mierda No, no me tengo que subir No, no me tengo que subir ¿Cómo me largo? Vale, 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 vale Adiós 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 El chaval ese Vamos, 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 vamos ¿Puedo disparar? No, no puedo disparar Freno directamente Vale, tengo que arrollar a la gente Vale, me gusta, me gusta Madre mía Madre mía Esto es como las películas de Hollywood Madre mía Que explotan los coches, chaval Mierda Ah, me he quedado atascado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Acelera, coche Vamos, vamos Tengo que agarrarme ahora Al bicho este Uf, estoy muertísimo, ¿no? Yo creo Vale Vale Vale, vamos a intentar subir Que no me queda munición Y estamos jodidos de cojones Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos A ver Fuera 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 Vale, perfecto Fuera Fuera Vale, vale, vale Bien, 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 bien No me quedan armas Qué putada ¿Y ahora qué hago? Vale Eh Adiós Muy buenas Y adiós Vamos, vamos, vamos A tocar por culo Vale Hay que ayudar a Sam Ya Madre mía Qué guapo, chaval Vale Tengo que intentar Arrollar a esa moto Ah, es que pena Se me ha cruzado Vale Eh Dios, no llego, eh Vamos, vamos, vamos Vamos Hostia, qué rollo, Sam Hostia, qué rollo, Sam Perfecto Sí, señor Vale 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 Sube Sam Sube al maldito coche Soy más rápido Deja de discutir Cuidado Hostia, chaval Vale Vale Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Adiós Vale Hay que hacer prisa Que está esto en llamas Y va a explotar Vamos 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 que llego A ver, a qué me agarro Ahí Vale, perfecto Perfecto Ahora hay que seguir corriendo Porque esto va a petar En breves Pero en breves Hostias Hostia, qué viene Este es el coche Que me ha estado tocando Las narices Todo el rato Vale, vale Vamos a apuntar a la rueda Que yo creo que siempre es La parte débil De los Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Bien, 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 bien Está ardiendo el coche Está ardiendo el coche Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Qué tensión Por favor Qué tensión Bueno, me imagino que ahora se van a reunir con Sully ¿Qué es ese? Supongo Sí, es ese Vale, perfecto Y ahora nos tiene que contar lo que no nos contó en el anterior capítulo Que se cayó Porque salió con prisa Así que vamos a atender ahora rápido Parece un código sencillo Por Dios y la libertad Es su maldito lema Y esas referencias al paraíso Estaba claro Veo que os ha ido bien Mucho mejor que bien Encontramos Libertalia Libertalia Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata Era más bien una utopía pirata Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia El sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas Y lo compartían todo Propiedad, recursos Y lo guardaban todo junto en un edificio común Vale Así que, ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí En esa isla Al noroeste de Kings Bay Si Rafe tiene una copia de este Para cuando se dé cuenta Ya estaremos camino de Libertalia Te lo aseguro Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? ¡Qué putada! ¡Tú vaya pillada! Parece que te has desviado un poco Elena, esto... No es lo que parece No me digas Porque lo que parece Es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Iberi Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad Apostaría a que no sois los únicos Vale Bueno, tal vez sí sea lo que parece Pero... Pero... Puedo explicarlo Te va a sonar a locura Prueba Para empezar Este es Sam Sam Drake Mi hermano Hola Lo siento Yo... Yo creía que había muerto en una cárcel panameña Pero es evidente que no fue así Ha estado encerrado 15 años por mi culpa Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Iberi Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado Está en una isla cerca de la costa Vale, cállate ¿Hubo... Siquiera... Un trabajo en Malasia? Pues... Genial Espera Elena, espera No te entiendo Oye, quería contártelo ¿Sabes? Déjalo No, sí quería Pero ¿cómo hacerlo? No sé ¿Contándomelo? Tenía que protegerte Vaya parida, Nate No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez Sabía que reaccionarías así ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste Durante semanas Si te hubieran matado yo Si te hubieran matado yo Ni siquiera me habría enterado ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos Soy yo Soy yo Esta vez es distinto Dios mío Tengo que salvarlo Ni siquiera Ni siquiera me interesa El tesoro ¿Y la expresión que tenías Al entrar? Si has terminado de mentirme Deberías dejar de mentirte a ti mismo Voy a coger un avión Haz lo que tengas que hacer Eh ¿Qué estás haciendo? Ve con ella No hemos acabado aquí Pues quizá deberíamos ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam ¿Como cuál? ¿Como a darle otra identidad? Lo... Lo escondemos en alguna parte Tengo contactos Ha estado 15 años encerrado No se va a esconder Vale Bueno Tú ve con tu mujer Sam y yo iremos a Libertalia ¿Sin mí? Venga Harás que os maten a los dos ¿Ah, sí? Chico Llevo haciendo esto más de media vida Yo creo que podría ocuparme Oye ¿Quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala Pues parece que se ha puesto un poco Tensa la cosa aquí Necesitas Ya está Haz las manitas Joder, que la situación de mi hermano es un poco en plan de Sé que se tiene que ir con su mujer Pero sé que si se va estoy muerto, ¿sabes? O sea Es como Joder La de la mujer Obviamente la entiendo O sea La está mintiendo durante semanas Y se lo tenía que haber dicho desde el principio Pues nada Nuevo capítulo El 12 En el mar ¿Qué te parece, eh? Mola bastante Toma el mando ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino Nunca dedicamos ni un momento A dar un paso atrás y apreciar Lo lejos que hemos llegado ¿Eh? Sig parvis magna Sig parvis magna Escucha, hermanito Se le pasará Si logramos llevar ese tesoro ¿No se le pasaría? No lo sé Quizá haya He hecho esto demasiadas veces Bueno, pues nada Ya hemos llegado a la isla Donde supuestamente ya está el tesoro Definitivamente Supuestamente Digo porque Nos lleva dando vueltas Todo el rato Y bueno chicos Vamos a dejar aquí capítulo Espero que os esté gustando La verdad es que este último capítulo Ha sido muy frenético Primero muchísima acción Y luego drama Con la mujer de Nathan Con Elena Y nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós